Los Fidelio M2L han sido diseñados para los propietarios de dispositivos Apple que quieran un accesorio a juego capaz de brindar la máxima calidad posible en sonido al reproducir música. El conector Lightning hace que los auriculares sean inseparables con un iPhone, un iPod o un iPad, pudiéndose adaptar bien a la cabeza de cada usuario al extenderse 4 cm por cada lado. Debo reconocer que, aunque se cuente con suaves almohadillas transpirables con efecto memoria, prefiere un formato que envuelva la oreja. Cada auricular, que cuenta con un controlador de 40 mm, puede rotar lateralmente hasta 90 grados y bascular verticalmente unos pocos grados también. La cara exterior de cada auricular es de plástico con un particular dibujo en relieve en forma de cuadrícula para darle un toque de elegancia. Tal como se puede ver, el auricular no es exageradamente grande y ello resultará propicio para utilizar los auriculares por la calle y tenerlos colgando en el cuello sin que molesten en exceso. Los acabados del auricular están realmente bien, combinándose cuero suave, una estructura de aluminio y tela para la cara interior para esconder la mecánica. Los M2L utilizan espuma con efecto memoria con cierto acolchamiento para no presionar con exceso al apoyarse sobre la oreja. En la cara exterior del auricular derecho podremos ver una rueda de control para ajustar el volumen del sonido y también un gran botón en la cara exterior para moverse entre las pistas. La construcción de estos auriculares es excelente, con una estructura de aluminio para la diadema, la cual trae un revestimiento de cuero fino con costuras para otorgar distinción. La zona central de la cara interior de la diadema contará con cierto acolchamiento para favorecer el uso prolongado del accesorio. Estos auriculares cuentan con un DAC integrado y sonido de alta resolución de 24 bit y 48 kHz y a nivel técnico también destaca una impedancia de 16 ohmios y una sensibilidad de 107 decibelios.